Desde el área de inclusión social, nuestro objetivo es trabajar con las personas que están en situación de pobreza o riesgo de exclusión, principalmente para que puedan acceder a recursos y garantizarles que salen de una situación de vulnerabilidad, principalmente accediendo a recursos y garantizando así sus derechos. ¿Cuáles serían nuestros retos para los próximos meses? Principalmente la cobertura de necesidades básicas en temas de alimentación y higiene, atender a las personas y unidades familiares que se encuentran en una situación de exclusión residencial, atender también a las personas mayores que están en una situación de aislamiento y soledad y también a todas aquellas personas que queremos acompañarles e informarles a las nuevas prestaciones, principalmente al ingreso mínimo vital. Gracias por ver el video.